Hoy vamos a preparar la reina de las ensaladillas, en este caso con maonesa Hellmann's. Hemos preparado una ensaladilla tradicional con patata, zanahoria, un poquito de cebolla y maonesa Hellmann's. Mirad, para darle un toque diferente, lo que vamos a hacer es poner un poquito de tartar de atún. Hemos cortado un atún rico y lo hemos aliñado con un poquito de soja, cebollino y cebolla. Seguimos. Vamos a poner un poquito de piparra encurtida para darle un toque picante. Y vamos a aliñar con una maonesa Hellmann's. Por encima lo vamos a napar, pero un poquito cítrica, que lo vamos a hacer con un aliño cítrico. Un poquito de mandarina, yuzu y naranja. Removemos bien. Y vamos a napar por encima. Fijaros qué pinta. Por último, vamos a terminar con una zanahoria escabechada. Una ensaladilla rápida, rica y para todos.